Feliz Navidad 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 Les queremos agradecer a los acuerdos del quinto año B del Peleja Adolfo Meizana por esta gran linda iniciativa, ya que por muchos años hemos estado encerrados, ¿cierto? Por lo tanto aquí la profesora, junto al tejido bascuero, la viene a saludar. Les quiero agradecer a los acuerdos, les desea una linda y un próspero año nuevo. Hola vecina, ¿cómo está usted? No se acuerdan de mí, no me acuerdo de usted. Fui profesor de su hijo. Sí, por lo tanto el continente. Además de dejarte los regalos, tenemos que contarte que pasaste el recurso. Es muy importante. Primero, Rafael le quiero hacer entrega. Le voy a hacer entrega de un presente a su profesora. Que Dios te bendiga y te deseamos lo mejor. Que la profesora jefe llegara a cada uno de los hogares del quinto año B del Colegio Adolfo Meizaga. Un gran abrazo, este gran abrazo, este gran abrazo, este gran abrazo. La profesora jefe llegara a cada uno de los hogares del quinto año B del Colegio Adolfo Meizaga. Aportar, freque son, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Nuestra apoderadora quiere hacer un presente A nuestra distinguida profesora jefe Hola Isidora El viejito más fuerte la saluda Junto a la profesora jefe Y este, Francisca El viejito más fuerte también te hace un presente La profesora jefe Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche Donde caminas, pastor Le llevo al niño que nace como a Dios Aquí su profesora jefe, Francesca, lo va a saludar y le vamos a entregar este lindo obsequio Que con gran cariño se lo hizo todo el grupo de padres y apoderados del quinto año B Estamos ya terminando esta gran caravana, estamos terminando esta gran caravana de amor y de solidaridad que han generado los padres y apoderados del quinto año B Por lo tanto, le vamos a ceder la palabra a la profesora jefe Bueno, muchas gracias a todos los apoderados que participaron A los niños también A Máximo, que nos alcancé a abrazar Muchas gracias también ahí al colega Alejandro Porque hizo esto posible con nuestra directiva, la señora Gabriela Y eso, muchas gracias por haber participado, por haber venido Y a pesar de que es un año diferente, creo que se hizo algo bastante bonito y bastante cercano también Eso, muchas gracias Gracias profesora, gracias a cada uno de los apoderados y apoderados Que pudieron generar esta gran cadena de amor Esta gran cadena donde de alguna manera se pudo unir al quinto año B del colegio Adolfo Beizaga Junto a su profesora jefe, Francesca Así es que estamos dando por término esta gran caravana Y les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo Quiero agradecer a la profesora Francesca del colegio Adolfo Beizaga Que nos permitió poder repartir toda esta cantidad de regalos en la caravana del viejito pascuero Hoy día, ¿no es cierto? Cuando ya son casi las 12 de la noche Fue una jornada preciosa Y donde nosotros dijimos que sí Contactó a Alejandro Díaz, ¿no es cierto? Para que pudiéramos acompañarla con el viejito pascuero Con Rodolfo el Reno, con la viejita pascuera Y los duendes mágicos Así que darle las gracias a la profesora Francesca Por darnos la oportunidad de poder colaborar Y por poder presenciar lo emotivo que fue Que los niñitos pudieran recibir de manos de su profesora Un regalo en esta Navidad Así que muchas gracias Me voy con el corazón llenito Estamos culminando, ¿cierto? Esta gran caravana de solidaridad, de amor Que fue gestionada a través del quinto año B del colegio Adolfo Beizaga Junto a su profesora jefe, la profesora Francesca Me hicieron la invitación, si yo los podía acompañar En visitar a cada uno de los alumnos y alumnas Por lo tanto, acá como colega Como consejero regional Todos los años ya se ha sido una particularidad de parte de mi persona Estar presentes y estar apoyando todas las iniciativas Que tienen que ver con esta gran fiesta Esta fiesta de Navidad Donde hoy día nosotros tenemos Prácticamente generamos esa carencia Porque hoy día se manifestó en los compañeros de curso y compañeras Que hacía mucho tiempo que no se veían Por lo tanto, me voy satisfecho Y me voy tranquilo de haber cumplido con un granito de arena ¡Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz!